bienvenidos a mi canal este vídeo es welcome to my channel esta es mi aplicación donde puedes encuentran diferentes formas para ganar cripto monedas este vídeo vamos a hacer de este otro nuevo este es mi canal vamos a este vídeo a petición de de camila entonces acá hay una vez no les oculto nada paso a paso y toda la vuelta entonces vamos a tratar la misma aplicación paso a paso entonces hacemos lo siguiente pues lo primero tienen que tener cuenta en fauserpade y en mi aplicación van a encontrar cómo se baja y todo cuando ustedes ya tienen la billetera le hice depósito ya cuando pues se tienen entre esto entrar en la parte de depósito buscan la wallet de tron la dirección de tron todas son completamente diferentes no hay iguales una vez la tienen la copia una vez eso que están que están que están dan la billetera yo ya la tengo entonces pues una vez esto ya el automáticamente inicio lo que les digo al principio es en la en el primer intenten siempre acá de si dice que el mínimo es 0.004 y que la reinversión es 0.01 entonces intenten por lo general que el minado llegue a 0 0.005 para que para hacer lo que voy a hacer es reinvertir 0.001 y el resto lo retira que es esto ustedes iniciando les van a dar solo 5 yo ya he invertido 0.8 entonces le decimos reinvertir le damos mínimo hacia acá y automáticamente lo cojo le decimos reinversión y listo ahora vamos a withdraw le decimos todo el máximo el resto y confirmamos y ahí digamos estos son mis retiros todos los que yo he hecho y el link de referencia pues acá está ahí se los dejo una vez eso entonces pues nos vamos a la cuenta y bajamos y pues ahí está el pago entonces pues muchísimas gracias like, compartir, suscribirse y todo lo demás acá pues en la parte de acá pues es la salida y logout bueno hasta luego, gracias